Están desde las 5 y media de la mañana haciendo cola para el móvil de documentación que es en realidad la segunda vez que viene al barrio. Vino en el 2013, tuvo mucha concurrencia también y bueno, se nos dio este año después de tantos pedidos de que viniera a la Sociedad de Fomento. A renovar el documento. ¿Vino muy temprano? No, no, vine a las 8. Y a las 8, 8 y 4 estaba acá. Y con cola, se imagina, ¿no? Sí, una cola terrible. Tengo el 140. 7 y media. 7 y media. Ya había cola, ¿verdad? Sí, ya había toda esta gente. ¿Por qué trámite viene? Mi nena de 8, le vengo a hacer el DNI. 9 menos cuarto, por ahí. ¿Había gente? Sí, todo, lleno. ¿Llegó justo con el tema de los turnos? ¿Qué número le tocó? 129. Tiene un ratito todavía, ¿no? Sí. Vos viste lo que es la tecnología, mucha gente grande no la sabe utilizar. Son muy poquitos turnos los que dan en las heras. Y tenemos acá barrios, barrios aledaños, que tienen muchos chiquitos, que también las mamás necesitan. Estamos siempre en contacto con el jardín, el centro de salud Piñeiro. Y bueno, siempre nos comentaban esto, ¿no? De que muchas mamás que no tienen los chicos su documento para renovar. Y bueno, hoy se nos dio la oportunidad de que estén acá más cerquita. ¿Qué parece este sistema? Muy bueno, muy bueno porque no conseguía turno en el registro. Así que me viene bien. ¿Se queda un ratito todavía? Sí, sí, pero va rápido. Sí, sí, en una hora más o menos creo que ya salgo. Más rápido porque pedimos turnos en los teléfonos, en los celulares y no, no te dan. ¿Qué le parece este tipo de sistema? Lindo, lindo, porque no podía sacar allá en el centro, no pude sacar. Ya hace como dos o tres meses que estoy haciendo el trámite, o sea... ¿Intentando? Intentando y nunca conseguía. ¿Pudo conseguir turno? Conseguí el 139 tengo. ¿Y por cuál van? Por el 34, 34, 35. ¿Un ratito más? Sí, toda la mañana. ¿Qué le parece este tipo de sistema? Está bueno, está bueno, está bueno porque podemos ser. ¿Están cerca? Están cerca no estoy, tomo dos colectivos, pero es gratis y podemos serlo.